El ámbar es una de las gemas orgánicas más bonitas que existen pero también pueden hallarse muchas falsificaciones de esta gema hoy conocerás 4 experimentos fáciles para distinguir las falsificaciones de el ámbar sin más contratiempos, comencemos Para la primera prueba necesitaremos un recipiente con agua, sal de mesa, ejemplares de ámbar que tengamos en mi caso usaré ámbar dominicano, ámbar de indonesia, un ejemplar en bruto y otro pulido un ejemplar de copal colombiano, una gema plástica y un simulante de ámbar Ahora verteremos la sal para crear esta solución de agua salina saturada Echaremos el ejemplar pulido de ámbar dominicano auténtico Este flotará al igual que este otro ejemplar en bruto El simulante de ámbar caerá rápidamente hacia el fondo En el caso de la gema artificial de plástico flotará Lo que significa que esta prueba solo nos permitirá distinguir algunas imitaciones del ámbar Con el copal colombiano sucederá lo mismo También flotará Echamos el ejemplar en bruto de ámbar de indonesia al igual que este otro pulimentado En este caso también flotarán Conclusión Esta prueba solo nos permitirá diferenciar los simulantes de ámbar pesados Esto significa que la prueba del agua salada no es definitiva Tampoco garantiza la autenticidad de algunos ejemplares y que tendremos que emplear otros métodos Prueba número 2 Necesitaremos un encendedor y nuestros ejemplares de ámbar Esta prueba consiste en quemar los ejemplares para sentir su aroma El ámbar auténtico tendrá un aroma a incienso intenso El copal colombiano tendrá un aroma dulce La gema sintética tendrá un aroma a plástico intenso En el caso del ámbar dominicano posee un aroma a incienso levemente dulce No recomiendo hacer esto con cabujones Pues puede pasar lo siguiente Conclusión Esta prueba nos permitirá facilitar un poco más la selección entre los simulantes de ámbar Y los ejemplares auténticos Siendo una de las más efectivas pero a la vez agresivas Para diferenciar los ejemplares plásticos y el copal Prueba número 3 Esta prueba nos permitirá diferenciar el copal del ámbar Necesitaremos un recipiente Quita esmaltes Y nuestros ejemplares En este caso un ámbar Y un copal Pondremos nuestras muestras en la solución del quita esmaltes Dejamos por 2 a 3 minutos y en este caso el copal va a reaccionar Este se hará pegajoso Y en el caso del ámbar auténtico no mostrará ninguna reacción inmediata Conclusión Con esta técnica agresiva del quita esmaltes Nos permitirá diferenciar el copal del ámbar Prueba número 4 Usaremos la luz ultravioleta para identificar los ejemplares de ámbar Para ello usaremos un detector de billetes que posea una lámpara ultravioleta de 4 watts Comenzando con las pruebas Este ejemplar de ámbar dominicano nos dará una luminosidad blanquecina celeste Esto significa que nuestro ejemplar de ámbar es auténtico Probamos también con un ejemplar de ámbar de indonesia Y nos dará una tonalidad similar lo que indicará su autenticidad La gema de plástico no posee ninguna reacción a la luz ultravioleta La cual será descartada automáticamente Con el ejemplar de copal colombiano se verá reflejada una luz verdosa débil Con el simulante de ámbar esta reaccionará con una luminosidad anaranjada En conclusión esta prueba nos ayudará a identificar y descartar los simulantes de ámbar de los auténticos Sin dañar nuestros ejemplares Si te ha gustado el video dale like Suscríbete para recibir los nuevos videos Y no olvides activar la campanita ¡Suscríbete para recibir notificaciones!